Creo que sacamos el premio mayor Quiero que vean El otro estaba grande, pero este Los telonaces de la marcha entero Amigos, bienvenidos a un nuevo video más Hoy nos encontramos en el patio de nuestra casa Mi esposo y yo nos vamos a comer unos ricos y deliciosos callos de hacha, amor En el patio de la casa aquí en Puerto San Carlos de California Sur México Porque toda la gente nos está preguntando Exactamente Aquí estamos Entonces vamos a comernos unos callos de hacha amigos Que nos regalaron Este es el callo liso que les habíamos dicho ¿Ya les habíamos dicho en otro video? Sí, ya les habíamos dicho en otro video Este callo Voy a acercar la cámara Nada de piquitos Está lisito Este callo de hacha se le llama callo liso Ahorita les voy a mostrar las otras conchas Del callo redondo Y del callo media luna Y pues esto ya no los habíamos comido amigos Este es un callo redondo Y este es un callo media luna Chino Miren la diferencia que hay entre una concha y otra Este es el callo liso de lo hondo Callo redondo Y callo chino Este es muy delicioso también Están muy bonitas las conchas Amor Y los callos Los callos también Sí Ahí salió entera Puta Bueno amigos El pequeño callo que tiene este Ya les había dicho que a mí me habían salido Callos muy grandes de este callo Vean El tamaño de este callito Está grandote A grande Y hasta la tripa está bonita este callo Tal vez sea por la parte donde está Que está muy fría el agua Estos son los talones También están bastante grandecitos Y la concha está La concha está muy bonita Demasiado bonita está Está para hacer un arreglo Un platito Vamos a abrir el otro Para mostrarles A lo mejor no sale otro callo más grande En el medio no Creo que Sacamos el premio mayor Ay que bonito Mira mamás Que hermosura Ve el tamaño de este callo Mira eso Déjalo Pega una lavadita Quiero que vean El otro estaba grande Pero este Este es el tamaño Son dos callos Bueno ahí Para que se mire mejor En la palma de la mano Aquí está la concha Y estos son los callos Ve el tamaño Y nos los vamos a comer bien sabrosos Tú los vas a preparar amor No voy a hacer nada Si les voy a agarrar a morir Así es por diras No ocupan No ocupan nada estos No la verdad que no Están muy ricos Mira Mira nomás Los talones ve El tamaño del callo Parece que yo Cayo del redondo De lo grande que están Mira nomás Esta concha si la voy a dejar Para que no se quiebre Bueno ya estamos aquí Ya los limpiamos ya todo Ahora si Vamos a cortarlos Así nomás Vean Que queden como callitos Vamos a ir poniendo ahí Así Ahora no le vamos a hacer mucho La preparación Tenemos ganas de saborearlos De degustarlos Vamos a ver como Como nos van a quedar Como nos van a quedar Hay que tener que comer así entero Porque está muy gordo Está muy Está grandote Está en los talones En los talones Así se van a echar enteros Entonces así van Con puro limoncito Y salsa No le vamos a echar nada De verdura Ni nada de eso Así que se miren Como que queremos comer callos Vean Y Les vamos a echar Poquita salsa Macabra Unas gotitas cada Uno Que quede sabrosón Así Dos limoncitos nomás Porque No ocupa más Lo que Se requiere El saborcito del callo Esto no es para que se revuelva A ver Así Que quede todo Todo bien Así Mero Así nomás Ahora ¿Quieres probarlo amor? Probálo tú amor A ver que A tu boquito Aquí miras como está el callo Y luego Ajá ¿Está bueno? Con el sabor a la boca Ya les puedo decir Que está Delicioso Está La verdad Está riquísimo Está Está fresco Ahí está Para chifarse los dedos O para que se les Haga ¿Cómo? Agua la saliva A ver Vamos a probar otro Creo que no le haya sabor Ya ven para que pruebes tú Bueno Me toca probarlo amigos Ahora me toca probar El rico callo este Enorme callo Están bastante grandes Ya les había dicho En otro video Que me había tocado sacar callos De esta variedad De medio kilo Ahora no serían de medio kilo Pero calculo que en los dos Eran unos 400 gramos Más o menos Está jabrón Está más bueno que los otros ¿Qué? Ay se me hace la Las glándulas salivales Dijo Una Una persona ¿Qué es lo que me hace? Que me hace Que me hace Pero si Si está rico La verdad está muy sabroso No sé si Y así naturalito más Si lo conozcan El que lo conoce Ya debe saber Este Que está muy rico el sabor Estamos hablando de algo rico Si Van a decir Pero si 10 callos de hacha Es la misma No es la misma Entre variedad Cambia el sabor Y disfrutar lo más rico del mar Al paladar Y en el patio de la casa Como pueden ver amigos Tenemos el agua El jardín aquí De nuestro patio Bien sabroso Ya me como otro Ya me antojó otra vez Voy a mandar saludos amigos Vamos a mandarle al señor Alfredo Anton De Venezuela Para Gabriel Llamosa Y Manuelita Camacho De Ciudad de México Wilfredo Góngora Desde Roma Italia Guadalberto Barragán De Colombia Saluda Toda la gente Bonita Hermosa Que nos ve De donde nos vean De donde nos sigan De donde nos sigan Muchísimas gracias Porque Estamos lejísimos Y Hay que seguirnos cuidando Amigos Esto está feo La verdad Que está muy feo La situación Pues ahí van Saludos también Para Juan Vizcarra De Navajo Sonora Alejandro Manríquez Jorge Rivera Amigos Poco a poco Van a ir saliendo Los saludos Tampoco puedo meter Todos los saludos En un video Verdad Porque se me enoja Mucha gente Entonces Poco a poco Vamos a estar grabando Y metiendo saludos Pero todos los saludos Van a salir Poco a poquito Y no se me agüiten Todos los saludos Los estoy viendo Los estoy apuntando Pero van Conforme van Llegando los saludos Entonces Así nos despedimos Amor Con esta bendición De Dios Con este Manjar Ya le bajamos La mitad Rico manjar Dios me los bendiga Amigos Cuídense mucho Y les mando Abrazos de pulpo Pues Nos vemos En el próximo video Y Hay que cuidarnos Yo les mando Un abrazote mío Y un saludo Nos vemos Chau